¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris con Sí, señor, estamos con RedFashion y vamos a ir a reventar a hostias todo lo que veamos. ¿Por qué? Porque me tienen hasta la polla. En el anterior capítulo me mataron mil veces y esta vez no se los perdono. Es gracioso porque he muerto más por mi culpa que por culpa de ellos. Bastante irónico todo, pero bueno. Tenemos que reventar todas esas putas hélices, así que a ponernos al trabajo. ¡Ay! Que muy polo. Veamos. Si me disculpan, buenas tardes. ¡Joder! ¡Joder va! Vamos a coger toda la chatarra que veamos. ¡Joder, macho! Si es que se desperdica cosa mala esta mierda. No os preocupéis, estos son gajes del oficio. ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¿De la Mantium? ¡Pues nada! ¡Eh! ¡Que estoy haciendo mi trabajo! ¡Vale, ya! Vale, esto no había que romperlo Todo por tu culpa, es que me... ¡Pone muy nervioso! Colega Un mensajero del EDF transporta detalles salvamentísticos Necesitamos esa información, a por él ¿Dónde está? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, viene hacia aquí ¡Sí, ya está! Solo se ha roto una hélice de mierda Si es que sois unos imbéciles Vamos a hacer esto así ¡Ah, los puntos morados son de esa mierda! Vale No he sido suficientemente sutil Está acelerando Joder, con el... Sutil, coño ¡Ven aquí, hijo de puta! Ahí Eso no ha venido de puta madre Un momento, coño Que estoy de trabajo Hola Joder ¡Macho! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo en puto serio? Pues le he perdido Es que flipas con la puta mierda del juego, eh Flipas con la puta mierda del juego Es que hasta la polla estoy ya, eh Doy para marcha atrás Y vengo a montarte encima del puto coche ¿Qué pasa, coche de mierda? ¿Quieres follártelo? Es que no me jodas, compañero Para cabrearse A ver ¿Qué pasa por aquí? Aquí había... Aquí había... Eso Los pistales negros Estos de mierda Que me he dado cuenta ahora Que salen... No la vi Aquí en el... Vale Joder, 300, ¿sabes? O sea... Apenas... Bueno, vale Apenas un par, ¿sabes? Vale Eh, ahí hay un trozo Ahí 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 otro Si realmente podría ir Investigando por toda la zona A ver dónde hay de esos Porque aquí hay otros dos Ya los he visto Tranquilos Pero es que no sé Me dan bastante vagueza El tener que ir buscándolos Y demás Mato Marpor Pulo Es que alguna me voy a comer Más de una me voy a comer Y a estos se la pelan Claro Están al puto lado, ¿sabes? A ellos se la pelan Bueno, vamos a abrir aquí Una puerta Sobreviva eso, gilipollas Ah, pues ha sobrevivido Es que estoy haciendo una tontería Coño, ya Se ha unido uno a la guerrilla Me voy contigo para que no te maten De puta De puta De puta Vámonos Es que van a morir Hostia, pues no han muerto Solo se ha unido uno Pero Ya sabes Vale Para él Ah, quería que era de los explosivos Vale Eros Por favor No quiero Muertes civiles Esfuerzos de guerrilla Que no, coño Pero mierda Meteos, anda Subir ¿Qué haces? Sube Vale Vale Que no quiero Que puta No quieren subir aquí Pues tendré que buscar otro Que este es igual Me cago en la hostia Están conmigo, ¿no? Es que todos son iguales, tío Menos ese Este es lo mejor Venga, subid Eh Joder Mierda Mierda Mierda, ahí he matado a uno de los míos ¿Qué haces? Ya te lo mandan Estoy muerto Muy bien Joder Y viene más gente ¡Que te pires! A ver si vienen conmigo estos Venga Venga, para arriba Para adentro Y a centro Y venga ¿Qué haces, hija? Métete Es que yo no entiendo Este tema Pero bueno Vale Joder Pues está jodido El auto-coche Es que me quedan Muchas cosas aquí Bueno Hola, buenas tardes Quiero el hostia ¡Adiós! ¿Sabes? Gratis Tío ¿De verdad Me lo estás diciendo? Coche al que voy Coche que explota Es que no quieren meterse Pues nada Me voy Es que os revienta a todos De pollas Nadie puede contra Un hombre es un mazo Bueno, hombre Mucho, eh Lo que sea Quita, hombre Bueno Ay Esperas Esperas Por joder La que se está liando La madre que me parió Catarra para el mendam ¿Qué hay aquí? Es que me interesa a mí romper Es que Guerrilleros matados ¿Y qué quieres que haga yo? Pues Si esto necesita romperse Se rompe Madre mía Igual no es buena idea Que venga hasta aquí Así que me voy a ir por aquí Bueno, mira Qué bien Que no se rompe, eh Que no se rompe Ah, también me he cargado esto Perfecto Toda salida a pedir de Milhouse Mal hecho Mal hecho Voy a irte aquí Opa-cola Para mí Joder Se ha quedado el 50% Vamos a romper Bien Pero tú no te digas Sí Esto es Minecraft Se ha quedado ahí Ahora En mi puta cabeza Eso es lo que he pedido Y voy a morir Tío Vale ya Tronco Joder Es que no paran De matarme Colega Es que no paran Coño ¿Qué tengo que hacer esto Todo el puto rato? Que me maten Volver Me maten Volver Porque no me hace Ni puta gracia Es que La cantidad de gente Que aparece No me parece Ni medio normal ¿Cuántos había Cuando estaba destrozando La garita esa Pequeña Que había un guerrillero Dentro? ¿Cuántos? ¿20? ¿Al otro puto lado del muro? Es que no me jodas Me voy a ponerme en más cosas Ya no voy a ir Solo al control remoto De esta mierda Calla Cojones Soldador El otro Cuidado de los enemigos Y vehículos Minio de proximidad Unza misiles Detector de plasma Pero Esto es en plan De que Lo tengo para siempre Mira voy a Pillarme esto Pero porque Ay Se me queda pillado Al Skyrim Mal Por culo Las merdas Estas Cojones Esto también Hay otro por aquí Tienes que hacerte La técnica Skyrim Que si no No puedes Al caída libre Todo el muñeco De trapo ¿Sabes? Vale Venga Vamos a coger esto Y vamos a hacer Alguna otra cosa Es que quiero Reventar Todo esto Es que Me han jodido Voy a hacerlo Aunque me cueste Media puta hora Tengo la hostia A mi no se me jode De esta manera Os reviento A todos Que un hombre Y su mazo Cuando tienen Osea El mazo Creo que es el que me dan La inmortalidad De eso de que Vuelves a esto Les quita las confianzas A los restos Pero dices Bueno Para el caso Tampoco es que me importe Mucho lo que piensen Esta gente de mi Yo quiero reventar A los otros Eso da la polla Lo que pienso No, es que es su moral Su forma de ser Me comen los cojones Tiene unos parones Muy gordos Esta mierda Y no es cosa De mi ordenador Es cosa del juego Por supuesto Mi ordenador es Dios Hola, buenas Es que estoy viendo A la gente Que hay por aquí Mal por culo Esta mierda Madre, madre mía Tengo que iros A la mierda Tengo que venirme Por aquí Para no Cantearme No cantearse No me importa La chatarra No pasa nada Es que no veas Lo que tardas No ha sido suficientemente Sútil Estar acelerando Es que tardas La vida Hijo de mi vida Y de mi corazón Le estoy comiendo terreno Si supuestamente Es el mismo coche No ha sido suficientemente No ha sido suficientemente Que mata a este Dice Siguiente zona Ah, pues mira Joder Me lanzan las mierdas Esas Tío Y cuidado Que te revientan Los guazocazos Esos de energía No me jodas Curre Por lo que más quieras Bueno Pues igual Si lo hacen mejor La cosa cambiaría Pero bueno Aquí estoy Hola, buenas Preparado Enviando datos De nada Y hay otro por ahí Vale Lo acabo de ver Voy Amo la confianza Ahí de puta madre La bola hostia Y cuando esté al 100 ¿Qué? Yo rompo todo Por si acaso Y ya está Perfecto Voy a coger Esto A ver si puedo Pillarme lanzamisiles Enseguida Y hacer puñetas No, no Yo me voy a cargar Las mierdas Las mierdas De aquí Por mis cojones Que yo me las cargo Hoy me las cargo Y ahora he visto De que El localizador ese De personas Está ya O sea Está operativo Siempre No es una cosa Activa Sino que es pasiva Porque ahora Por ejemplo Voy por ahí Y me marcarán Los puntitos Rojos Que son los enemigos Por ejemplo Estos Aparecen ahí Como enemigos Lo de la El minimapa Esa especie De como Pantalla Que Bueno Línea que va hacia abajo De arriba abajo Es supuestamente el radar No estoy inventando yo todo Vale Si es el radar Por lo que estoy viendo Bueno Hora de hacer el trabajo Déjame por lo menos Romper esto Muy amables Joder Enseguida os ponéis En tiquismiquis De cojones Coño Solo se ha roto un poco De mierda De esta Pues cuando rompo a esa No se como lo vais a tomar Es más Vamos a probarlo Pues no os ha importado Tanto eh Tanto nos ha importado Me has pegado Tres o cuatro tiros Tampoco A ver tú Te diviertes Vale Este es un colega Coño Vale Vale Adiós Que di... Tronco Vale ya de matarme Por gilipolleces Es que os estáis dando cuenta Que me matan Por sus normalideces No Rudex Es que es tu culpa Porque claro Te pones a martillazos Vamos a ver Es que una infraestructura Tan grande No tarda en Cero coma En bajarse En plan Ala toma por culo Rompe Y te da en toda la puta cabeza No te da tiempo A... A ni siquiera Moverte Venga coño Es que me... Es que me enerva Este juego Me está enervando Por las veces que muero Que es una estupidez Como... Pero como un templo Eh Que no es ni medio normal Esta mierda Por lo menos se me queda guardado Imagínate que no se me guarda Todo el puto rato Ahí yendo Destruyendo Muriendo Todo el rato Por lo menos la... 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 La pantalla de carga Es más... Quizá La pantalla de carga Es mucho más... Bueno A cambio de que Este esto Cada dos por tres Engatillado Para que no Puedas jugar Como a ti te salga De los huevos Pero bueno Fuera esta mierda No me importa Hola buenas tardes Fuera esta señal Molesta Es que estoy por romper Esa mierda Roja de mierda Eh Que tendría que hacerlo Buenas ¿Sois malos? No Sois currantes Vale Sois currelas No te importa Vale Vale Pues ya estás viniendo Pero no vaya Ven aquí No puedo Pero ven aquí Soy de los vuestros Pues ven Coño Es que Quiero salvarlos O sea Es que al final Te mato Ven aquí No puedo Pitarla Ni nada Para que venga Fija a lo mejor Lo que me interesa Es que Dios Esto O se hace así O no se hace A ver No me jodas O sea Le he estado Dando de hostias Y Venga Venga Ahora Vente Ven conmigo Anda Eh Vale O sea No quieren venir Muy bien Yo la voy a reventar La parte roja Esa que vi Hace rato Ya vienen a por mí Y estos Están ahí pendientes O no No Pues de puta Aquí era Ya verás Ya verás Como Claro Y se la suda Se la han sudado Ha dicho Pues vale Tenemos más Parece que han dicho eso En plan Ah no Vale Ahora Han dado la alerta Quita coño Molestas Realmente Toda esta mierda Es de De tíos que trabajan Pero que son ingenieros Bueno Ingenieros Obreros Solo obreros No hay nada más Ya los he despistado En serio Madre mía Que triste Y por qué me estás dando Esos laggers Madre mía Pues no tengo yo bombas Para ello Pero bueno Se intenta A ver Muy bien Pues mira Fuera Largo Fuera Que no te quiera ir Dentro ya Tengo 12 Hola buenas Literal Muévete Esto me lo dejo aquí El convoy ¿Cuánto tarda? Está casi ya Están ahí Buenas Tiene una boscada Al convoy Los vehículos objetivos Deberán ser capturados O destruidos Vale Es gratis Anda Si este también cuenta Como A ver Por aquí Dos Este es otro Joder Joder Tíos Es que no No me hacéis nada Coño Venga Gratis ¿Qué? Cojones ¿De verdad? Vaya Vaya Hombre Vale Y este Me lo quedo yo ¿No? Ese convoy No llegará Vale Vamos por culo La moneda ¿Alguien se sube? ¿No? Bueno Parece una motocicleta Esto Bueno Pues hasta aquí El capítulo de hoy La verdad Esto ya me parece Un poco Coneazo Pero bueno Espero que haya disfrutado Muchísimo Este capítulo En el siguiente capítulo Seguiremos Destruyendo cosas Porque de esto va el juego Pero Ya veremos En que sentido Si destruyendo For Raissons O por otra Cosa ¿Vale? Poco más que contar Muchos ponidos Darle like Si os ha gustado Si os ha gustado Este juego He de decir Que me lo paso Soy mejor comentando En otros juegos En otros vídeos Que en este Pero bueno Si os ha gustado Poneros en Mi canal Y mirad Otros vídeos ¿Vale? Y poco más que contar Muchos ponidos Bueno Eso ya lo he dicho Recordad que son redes gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós